Copa de Rosilva, va para Ríos, el remate, Da Silva, el rebote, el bigote, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Villas Parionas se unieron los Eternos, del equipo rojo y amarillo probó Yonato Ríos de vez de distancia, que otra vez soñaba con clavarlo en el ángulo pero apareció Da Silva. Poco tuvo que hacer en el pase cruzado para que aparezca él. El goleador del equipo de Villas Parionas, el goleador histórico del siglo XXI en el Campeonato del Fútbol de la B, aparece el bigote López para decir aquí en su estadio, redondito el gol, vuelve el bigote a los goles en la B. Villas Parionas 1, la luz 0, si Villas Parionas es Eterno, también el bigote. Siempre está idolatrado o criticado, siempre el bigote López está donde tiene que estar en los momentos cuando más lo necesita su equipo. Primero, Jonathan Ríos, ese remate que se metía contra el palo derecho, muy bien Johnny Da Silva tapando pero en el rebote le termina quedando al número 16, Freddy Martínez, que intenta sacar un remate, que sale desviado y termina, o casualidad donde se encontraba el número 8, Santiago el bigote López, que con el arco libre termina empujando la pelota y haciendo que en 21 minutos Villa Española, que jugaba mejor que la luz, esté ganando un tanto contra cero. Esporte, 8-90 más, mucho más. Acaba encontrando el esférico de equipo de la luz en zona defensiva, para Trotone Seri, jugando por parte de Cardoso, Cardoso para Castillo. Pelota dominada por parte del equipo blanco, la pide Carlitos Muera que el control recibe. Sigue Carlitos, Carlitos la cambia para Juan Pablo Fagundes. Alón que le va a quedar el número 22, sigue con la pelota Fagundes, abre hacia afuera, el centro al área. ¡Gol! 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 Tiene el hostia Ramírez, el desborde de Sequeira. Jugada preparada del equipo Merengue para por la raya, desbordar y meter el centro al área y suelto. En el área aparece justamente el 10 para mandarlo a guardar. La luz rápida a los dos minutos con 42, le prende la luz al juego. Enciende el fuego sagrado del equipo de Fuentes para encontrar el empate e ilusionarse y ser competidor y ser un equipo que se ha admirado en esta competencia. Buscando la racha de la perfección y victorias, gana el equipo de la luz en este segundo tiempo para empontar el partido. La luz uno, Villa Española uno, con gol en el futbolista Tiago Ramírez. Jugale por la raya y por ahí apareció Horacio Sequeira sobre el sector derecho. Levanta el centro para que Tiago Ramírez termine conectando con la pierna derecha y venciendo las manos de Gabriel Araujo, importantísimo. El gol que le puede dar la reacción al equipo de la luz, que ahora en el arranque del segundo tiempo empata el partido uno a uno frente a Villa Española. Sport 8-90 más, mucho más. Se van a venir tres cambios, el 19, el 23, y ya veremos cuál es el otro también futurista que va a ingresar en el equipo de Villa Española. Los números y los nombres que en instante va a comentar nuestro compañero Mauricio Rolloto. Va reventando la pelota, balón que cae en zona ofensiva, salta por parte de Andúnez. Tratan de jugar hacia el medio. Balón otra vez por parte del equipo del Villa con el futurista número 5. Hablo de Jonathan Ríos, Ríos descarga hacia la banda izquierda. Lo van a presionando por parte de la luz, intenta girar y tocar. Por el facha, Diego González va para Ríos, tocó a una hacia atrás. Nuevamente para que aparezca Bento con el pelotazo largo. Lucha a Villa, la mata de cabeza, toca a la hacia atrás. El que recibe atentamente para recibir es Freddy Martínez, que lo va dejando jugar a Federico Antunes. Antunes tocó, otra vez el balón dominado por parte de la zona central de Tomás Lerman. Lerman, la cambia para Freddy Martínez, que encara sigue con la pelota Martínez. Martínez con el centro, peinó Tarragona, le quedó al bigote, no logró dominar. En la zona del punto penal. Y ahora sale la contra, por parte del equipo la luz que escapa. La deja correr a Horacio Sequeira. Tocaron hacia el medio para Agustín Gutiérrez, que la lleva. Gutiérrez juega nuevamente para Sequeira. Todo muy lento en la contra de la luz. Que va a venir una variante, se va a ingresar el número 30 también en el equipo blanco. Va a venir el centro, Valaria, buscando a Pablo Silva. Encararon, va de la punta al medio, la pide por parte de Silva. Tocaron hacia atrás, Viera, le prendió al arco. ¡Gol! 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 Un bombazo como el que le da la luz a este campeonato. Un equipo que no se rinde, un equipo que lucha, un equipo que le sobra actitud. Y las ganas para iluminarse en este campeonato. Y para que el merengue sea un merengue intratable. Para que la luz mañana quiera asegurarse. La final del torneo, competencia, metiéndole presión al gaucho de Pantanoso. Bombazo de gol de Viera. Aplau de Fuentes. La luz, la luz está insoportable. La luz 2. Villa Española 1, 21 minutos. Lento, despacito y por las piedras. Pero por izquierda, Agustín Gutiérrez termina generando una jugada que finaliza de la mejor manera para el equipo merengue. Recorta hacia el medio, termina descargando hacia atrás y el que aparece en la medialuna es Rodrigo Viera. Que sin controlar se llena el empeine de su botín derecho. Y coloca la pelota clavada contra el palo derecho de Gabriel Araujo. Que se estira, que vuela, que intenta tapar esa pelota. Pero entra tan justa que fue imposible para el número 25. En 20 minutos del segundo tiempo, cambia la historia el equipo de la luz. Y ahora se pone 2 a 1 sobre el equipo de Villa Española. Sport, 8, 90 más. Mucho más. Y acá Tocana por arriba, Villa Española. Pelota que baja en la mitad del campo de juego. La consigue la luz. Trata de salir rápido. Meten el pelotazo para que pique Pablo Silva. Controla Juan Quintana. Pelea Quintana. La va a perder. Igual la ganó Quintana e infracción. Hay infracción. Será tiro libre por parte del equipo de la luz. Va a subir de los agueros Cardoso. Se anima a Edgar Martínez que mira a sus compañeros y dice, ¿Por qué no me dejan a mí subir por esta pelota? Va a venir el centro por parte del equipo merengue. Atención. Se defiende todo Villa Española. Mira. Edgar Martínez a sus compañeros y dice, Ojo con una posible contra por parte de Vidal. Que lo conozco. De cuando lo dirigí en Rampla. Va a venir el centro por parte del equipo merengue. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete hombres en área. Pelota que subió el cielo y buscará el cabezazo. Va a venir el centro por parte de la luz. Se defiende Villa Española. Levanta su mano Santunes para controlar a Edgar Martínez. Y también para controlar al número 3. Va a venir el centro por parte del equipo blanco. Balón en el primer palo. Peinaron. La volvió a capturar la luz. Giró. Remató. Muera. Gol. 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 De la luz Carlitos Muera. Tomó la pelota en el área. Giró. Se colocó como un 9 y la colgó contra el ángulo. Dicen que Muera solo marca. Dicen que Muera solo es un jugador férreo de la mitad del campo. El campo de juego. Pero tiene estas cosas. Tomó la responsabilidad de clavarlo en el ángulo. Y a todo sabor festeja el equipo de la luz. Que encuentra el 3 a 1 en el minuto 29. Si hay un equipo imparable en el competencia. Ede Fuentes y es gran responsable de esto. Porque lo fue a buscar a Muera con los viejos recuerdos de central. Pero también con sus goles. Gana la luz. La luz 3. Villa Española 1. Qué bárbaro. Cómo le pegó Muera. Qué rosca que agarra esa pelota. Al centro de izquierda a derecha. Que despeja a media la defensa del equipo de Villa Española. Y le termina quedando a Carlos Muera. Incómodo. De espaldas al arco. Termina dándose mañas. Enganchando hacia afuera. Enganchando hacia adentro. Y de pierna zurda. Metiendo la pelota contra el ángulo superior derecho de Gabriel Araujo. Que voló. Que intentó saltar para tapar esa pelota. Pero le pegó tan bien Muera. Y agarró tan buena rosca esa pelota. Que se termina clavando en el fondo de la red. Y en un segundo tiempo perfecto del equipo de la luz. Logra ponerse 3 a 1 en el marcador sobre Villa Española. Sport 890 más. Mucho más. Está ganando. Modest Environmental Envi proposition. нашей lo que Goo Open tips.